Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con justo encono En mis sueños de polvo, en mis sueños de polvo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu perdida Y lloro sin que sepas El llanto mío tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música 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 Música